Chimbala de este lado ¿Qué es eso? La gente, porque tiene calor También que salga de aquí a comprarle ese fresco ¿Qué es eso? Ay, qué poco caballeroso usted En su grupo vas a hacer mi trampa Ay, miren, yo estoy feliz Miren mi vestido, qué precioso No Ese vestido tan bello Me lo regalé yo misma ¿Cómo va a enseñar la novena ahora? ¿Cómo que? Ay, señor técnico Gracias Muchachas Oye Hasta yo No, no te compago en este mes Ya la jefa lo gastó en vestido No, todo eso es mío Yo ahorro Yo ahorro Yo soy una mujer muy ahorrativa Si usted es desperdiciador ¿Aca quién? Ahorrativa Lo que pasa es que los hombres no saben ahorrar Pero ahí tenemos a la chica de finanzas Y más que lo está enseñando a todos ustedes Señores J.L. Produce J.L. Produce Es una compañera Que pone A pobre A cantar Como lo hacen los Nananinas Aquí tenemos Nananinas ¿Ves? Eso sí, eso sí Bailando Siga Siga Ah, no, ahorren Ahorren Se han tacayos Como digo yo Ahorren Que sigas en la escuela De un formato Ah Hasta en la escuela De un formato Ay, ay Esos gastan de todo eso Porque no me voy a ir bailando Y saltan los barrios Ah, porque este Ya no se va a poder mover Porque tengo los huesos El que no se mueve mucho Igualito lo hace Miren, el que no es malgastador Es R.R.R.O.D.I.P.E.L. Que se prepare Y a R.R.R.R.O.D.I.P.E.L.P.E. Y a R.R.O.D.I.P.E.L.R. Es el de los Ananil. Es tranquilo. Es el de los Ananil. ¿A los Ananil les gusta hacerle más? A los Ananil les va a hacer más allá. Tu vas a ver. Este video va a ver. Lo vamos a hacer. Bueno, pues ahí está el número de contacto de JL Productions para que ustedes puedan disfrutar tanto de los Ananilas como de JL. Sí que sí. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Ahora nos vamos? Vamos. ¿Usted me tiene que comprar un fresco? Esa maestra, esa jefa, no se le olvida nada. Bueno, señores, llegamos a la parte final de este hermosísimo programa que lo tiene usted divertido. Ay, no, espérese un momento. Espérese, déjame, me vengo ahora. Ay, miren, tenemos un saludo especial. ¿Usted se le olvida los saludos? Miren, fue a él mismo que se le dio ese saludo. Óyeme bien, dije, es para ella, para que lo diga a ella. Bueno, yo voy a decir los nombres y usted termina. No, yo no. No, pero yo no puedo decir para mí misma. No, ella... Fue a usted que se lo dieron. Ella dijeron que todo saliera por tu boca. No, yo voy a decir... Que por mí no, que yo soy, eh, más feo que el carajo. Miren, saludo especial para Nanita LaRue. Ay, pero ella se hizo poner nananina, parece. No. No, las nananinas se lo robaron el nombre. No, lo oye. Después que tú digas, yo te voy a decir de dónde son ellas. Nanita LaRue. También tenemos a Evelice Espaillat. Y a Kuti Zavala. Y Petronila Aquino. Ellos son adolescentes. Ok. Fíjate bien. Ellas viven en el país, pero no son ninguna de aquí. Ok. Ellos están de visita. Tienen un tiempo ya aquí, largo, viviendo. Ok. Ellas dicen que tienen ya más o menos como un año viviendo acá. Ah, pero ellos son de aquí. Sí. Pero todas son distancias, toditas. Por eso tienen el nombre de Evelice. Oh, ya. La que tiene Zavala es porque tiene padres dominicanos. Oh, ok. Pero después las otras tres... No, ya, ya, ya. Ok. Ok. Kuki Zavala. Kuki Zavala. Sí. Esa es dominicana. No. Ah, sí. Kuki Zavala. Es dominicana, pero que también nació fuera. ¿También? Porque son padres dominicanos. Cuando son padres dominicanos, también es dominicano. Sí. Se aplatanan, como dicen. Así que son seguidores de Evelice. Besitos, besitos para todos. Mentosas, contentas, risueños. Ay, sí. Yo soy muy risueño. Detienen de todo a ti, menos nada a mí. No, no. Ah, usted... Porque usted es muy malo conmigo. Oye, dime. Yo estoy remolteada. Estoy dando golpes. Eso es mentira. Está remolteada a ella hoy. Ay, soy de Marqués. ¿Eh? Porque la gente sabe como yo soy yo. De alegre, de simpática. La galleta que te diste. Yo no me diste. Ah, eso sería una novia de él que le dio. Estaba celosa. Mira, voy a averiguar quién te dio la galleta. Estaba celosa. No, porque... ¿Quién está diciendo que soy yo? Hay que averiguar quién fue. No, porque la galleta está de qué tiempo me distingó la novia si fue este cubo. Mire, también tenemos un saludo especial para una persona que usted conoce. Mire, hazme el favor. No, yo mejor. ¡No, venga! Él se llama Ariel Santos Santos. ¿Se acuerda de él? Él es un actor que anteriormente trabajaba con Ignacio, me dijo él. Está en Estados Unidos y sigue el programa sábado tras sábado. El muchacho está... Eso es mentira. ¿Tú no vas a creer eso? ¿Ariel lo está viendo a usted? Eso es mentira. Es que me escriba a ver si me da. Que me diga, yo te vi. Ahí yo lo va a creer. ¿Entonces tú no me creas a mí? No, a ti sí, pero a él no. No, porque yo hable con él. No, porque yo hable con él. Sí. Mire, lo que pasa es que a este señor le escriben y le llaman y él no coge el teléfono ni contesta. Yo soy como un antiguo presidente. Usted tiene que ser humilde. No, yo soy como un antiguo presidente. Miren, yo cada persona que me escribe le contesto. Yo soy como Trujillo. Miren, Ariel, tú estás viendo lo que él está diciendo. ¿Por qué tú cambias de idioma? ¿Qué? Yo soy como Trujillo. Ahí vamos. Ariel, mira, besito para ti. Cuando yo vaya a Estados Unidos, como te lo dije, te voy a avisar. Atrévete, que yo soy Trujillo. Yo soy Trujillo. Ay, Dios mío. Miren, Ariel está haciendo un cortometraje en Estados Unidos y nos invitó. Yo lo invité a algo que estamos haciendo aquí en la República Dominicana, que él me dijo, sí, voy a estar allá. Ahí es. Sí, 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 sí. Pa' echarme baño, amigo. Yo soy el que, el malo de más película, Ibai. Y yo, ¡sá! Ay, miren, usted no lo da vergüenza. Él me dijo, miren, yo admiro a Ignacio. ¿Qué miren? No le da vergüenza a usted. Ah, ahora sí, el aplauso. Bueno, Ariel canta. Ahora sí, pues, estamos esperando él, ¿verdad? Ay, vámonos, vámonos, ya, ya. Vámonos de aquí. No, no, ya. Ya, ya se terminó. Ariel es una cosotea. Sí, sí, vámonos. Bye, bye. Yo te voy a decir cómo es Ariel. Mira, Ariel es un cárcel que tú sabes.